El Ministerio de Agricultura del Perú. El Centro de Servicios de Pedagogía Audiovisual para la Capacitación, CESPAC. En convenio con el Museo Nacional de Antropología y Arqueología y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, presentan el programa. Desinfardelamiento de Paquetes Funerarios. Los Fardos del Museo. En el Museo Nacional de Antropología y Arqueología, entre las muchas reliquias que allí se conservan, figuran en ambiente propio los Fardos Funerarios. Los Fardos Funerarios contienen restos humanos momificados y valiosos testimonios culturales. Las momias que se encuentran actualmente en exhibición corresponden a paquetes funerarios ya abiertos. Sin embargo, hay un considerable número de ellos que están cerrados y almacenados en el Departamento de Antropología Física, que es el encargado de estudiarlos y velar por su conservación y seguridad. El número aproximado de estos es de 3.000, los que se encuentran actualmente acomodados y ordenados, manteniendo su lugar de procedencia, y están a disposición de los investigadores. Una de las principales preocupaciones de la presente investigación es la de sistematizar el proceso del desinfardelamiento, con fines de una mejor identificación, clasificación e interpretación que nos permita conocer de una manera más objetiva esta práctica funeraria. Y a la vez, darle un contexto definido a todos los elementos que provienen del fardo funerario, que por la naturaleza del material, tengan que ser distribuidos a los diferentes departamentos técnicos del museo. En este programa, daremos a conocer una experiencia de desinfardelamiento de dos paquetes funerarios, ejecutados desde marzo de 1989 en uno de los ambientes del Departamento de Antropología Física, como parte de un convenio suscrito entre este organismo cultural y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, GICA, la que fue ejecutada por un equipo de profesionales, entre arqueólogos, antropólogos, especialistas en conservación de textiles, dibujantes y otros. El proceso Antes de seleccionar los paquetes funerarios a trabajarse, se hizo un pre-estudio sobre los 109 fardos de procedencia de Nazca, observándose que había diferentes tamaños y diferentes estados de conservación, y usándose este último criterio, se eligió uno en buen estado y otro en mal estado de conservación. De ambos se buscó la información bibliográfica disponible para conocer sus antecedentes, se tomó placas radiográficas y se alistó el equipo necesario. El equipo era muy variado, dentro del cual uno de los elementos más importantes es la plataforma giratoria, utilizada todavía para el segundo fardo y que permitía una adecuada movilización. Se diseñó también una cuadrícula cúbica de madera, para la medición y el graficado exacto. Se dispuso del material necesario para el dibujo, un equipo de registro fotográfico, un equipo de video, y los instrumentos que servirían para el contacto directo con las capas y especines. Complementariamente se utilizaron bandejas y etiquetas, que sirvieron para el inventario de todos los especines. El desenfardelamiento Este proceso lo observaremos en el fardo en buen estado. Pertenecía probablemente a la cultura Wari de la zona de Nazca. Llevaba el número S78, puesto por el museo el año 1984. Su forma es de cantimplora. Tiene una altura de 83 centímetros y un ancho de 55 centímetros. Fue almacenado con este yute moderno. Se observa la primera capa del fardo. Esta primera capa es una tela de algodón que cubre la totalidad del fardo y se adorna en la parte media del cuerpo con una cuerda gruesa amarrada en varias vueltas, de la cual penden cuatro nudos a modo de decoración. La tela tiene forma alargada y envuelve al fardo desde la parte posterior a la frontal, pasando por la base. Los costados que quedan libres son unidos entre sí por una costura de puntadas grandes. La cabeza se cierra en una corona y el extremo de la tela está unido por una costura. En la ejecución de todo este trabajo y antes de abrir capas, retirar nudos u otros especímenes, se hizo los dibujos de todos estos con la mayor exactitud. Se tomó las fotografías necesarias y se recogieron cuidadosamente los especímenes. Realizadas cada una de estas tareas, se procedió a descosturar y abrir las capas como vemos en la capa número uno. Estas acciones se repiten en cada capa. Retirada la primera capa de tela, se observa una segunda capa, que en la cabeza está formada por algodones de dos colores, blanco en el frontal como barba y marrón en la parte posterior, que van sujetos por hilos delgados que dan varias vueltas horizontalmente. El cuerpo está cubierto por una tela de algodón a modo de poncho y los bordes que quedan libres a los costados van cocidos al cuerpo. La abertura de la cabeza va sin costura. Al retirarse la capa dos de la cabeza, se ve una capa de cuerdas tejidas, que constituirá para después la capa número seis. Al retirar la capa dos del cuerpo, se ve la capa número tres. También es una tela de algodón alargada que cubre el cuerpo desde la parte posterior hacia adelante, pasando por la base y terminando nuevamente en la parte posterior. Esta tela se coza el cuerpo en ángulo y la parte final también. Para retirar la capa número tres, se desenrolla y se pasa hacia adelante y sin sacarla aún, deja al descubierto unos algodones de diferente coloración mezclados con una tela doblada a modo de mota que están ubicados a los costados. Probablemente para darle la forma al fardo. Sacados estos algodones y la tela doblada, se sigue retirando la capa número tres y por la parte posterior, se la deja enrollada en la nuca porque no podía sacarse, debido a que los inicios de la capa tres se encontraban bajo la capa cuatro. Esto probablemente porque se puso primero la capa tres, pero se enrolló con la capa cuatro. La capa cuatro es una tela larga dispuesta de derecha a izquierda que le da una vuelta y media al fardo y que va sujeta por nudos. Sobre su parte posterior se encontró una pasta seca de color marrón adherida a la tela. Esta capa tenía tres nudos al inicio y cuatro nudos al final. Tras esta capa se observa una quinta capa formada por planchas grandes de algodón que recubren solo el cuerpo, observándose que primero se pusieron las superiores y luego las inferiores. Sobre los algodones frontales se encontró diversos especímenes como conchitas espóndilo, pedacitos de algodón marrón con hilos y hojitas esparcidas. Estas tres cosas podrían tratarse de un juego de ofrendas. Retirada la quinta capa viene la sexta capa que es una malla de cuerdas tejidas de manera simétrica y que cubren la cabeza y el cuerpo que se encuentran fuertemente aprisionadas y por ello no son muy visibles. Por la forma en que estaba tejida se observa que hubo cuatro momentos de ejecución. Se inició con una primera corona de cuerdas en la base de donde salen otras cuerdas hacia los hombros. En este sitio se formó una segunda corona de cuerdas que sirve de límite superior del tejido del cuerpo. En la cabeza se hizo una tercera corona en su parte más superior de donde partían cuerdas hacia la corona de los hombros. En un cuarto momento se utilizó otra cuerda para ajustar el tejido de la cabeza al cuello. Después de destejer la capa número 6 se llega a la capa número 7 que es una plancha grande y larga de algodón de un solo color que se enrolla al cuerpo transversalmente iniciando su envoltura en una tela a modo de doblez ubicada en la parte posterior y que le da una vuelta y media al fardo. Después de esta capa viene otra también de algodón la número 8 que no es tan simétrica y que deja libre la parte inferior del fardo y es mucho más larga que la anterior dándole dos vueltas y media. Esta capa tiene en su base de algodón un conjunto de hojitas. Retirada la capa número 8 vemos la capa número 9 que está formada por unas cuerdas gruesas que cruzan la parte frontal en aspa y la parte posterior también. Estas sostienen una gruesa capa de algodón de color desmezclado que cubren la base del fardo. Al desatar y dejar libre la base se observa que en la zona de contacto con el fardo estaba una tela doblada y sobre ella arena. A continuación viene la capa número 10 que consiste en una tela de algodón que cubre el cuerpo y la cabeza y que van unidos a través de una costura a nivel del cuello. Esta tela se encuentra sujeta por un nudo en la nuca. La tela que cubre la cabeza está doblada en dos y tiene una plancha de algodón en medio a modo de acolchado. Los bordes de la tela del cuerpo se cierran en costuras laterales rectas y en costuras frontal y posterior en ángulo. La tela envolvía al fardo desde la base. Fue también puesta a modo de poncho. Al retirar esta capa se observa la capa número 11 formada por algodones en la cabeza y en los hombros puestos probablemente para darle forma al cuerpo. Los algodones de la cabeza están sujetos por hilos delgados que dan varias vueltas horizontalmente. Retirados los algodones de la cabeza y los hombros puede observarse la capa número 12 formada solo de cuerdas verticales en la cabeza que se unen en el cuello a través de una corona de cuerdas y las del cuerpo van tejidas horizontal y verticalmente aunque no con tanta simetría como la capa número 6 que anteriormente vimos. terminando de sacar todas las cuerdas se llega a una nueva capa de algodón la capa número 13 está formada por planchas chicas de varios colores mezclados y de forma irregular estos están sujetos por hilos de hebras lineales estas son diferentes a todas las anteriores en la parte posterior del cuerpo se halló varios mosquitos momificados de tamaño adulto también se halló un grupo de hojitas después de esta capa vienen dos capas más de algodón la número 14 es una plancha que cubre la cabeza en una vuelta y la 15 está formada por planchas de algodón que se ubican a los costados de la cabeza bajo estas capas puede verse la capa número 16 formada por cuerdas fuertemente sujetas al cuerpo que se tejen en forma vertical en la cabeza y en el cuerpo y se unen en el cuello a similitud de las otras capas de cuerda seguidamente viene la capa 17 que es un conjunto de tres capas de algodón de colores oscuros bien pegadas entre sí que cubren el cuerpo de la momia entre estas capas de algodón en la parte frontal del cuerpo se hay un conjunto de hojitas concentradas se halló además fragmentos de cuerdas de las cuales aún no se sabe el sentido de su envoltura los algodones más interiores se retiran por fragmentos debido a que están muy secos bajo ellos se encontró una cuerda alrededor de las piernas retirado el conjunto de algodones puede observarse al fin el cuerpo momificado guardado por tantos años sobre él hay todavía unas cuerdas que sujetan transversalmente el cuerpo a nivel de las piernas desde la parte posterior hacia adelante y que le dan la posición fetal esta cuerda es la última capa la capa número 18 la cuerda entra y sale alternadamente por las piernas y le da dos vueltas en la cabeza una cuerda gruesa pasa por la boca y llega a la parte posterior del cráneo sujetando unos algodones que la recubren en la frente llevaba una cinta decorada o yauto que la adornaba en los brazos a la altura de la muñeca derecha tiene un brazalete pequeño compuesto de concha roja probablemente espóndilo combinada con piedritas verde oscuro las manos agarran un conjunto de ramitas y los dedos están amarrados por hilos muy delgados en los pies tiene puestas unas sandalias de cuero y entre la sandalia y el pie hay una capita de algodón lo que nos indicaría que la sandalia no era de su uso sino expresamente para este ritual para conocer mejor esta práctica funeraria es importante considerar que en el proceso del desencarnelamiento debemos hacer todo lo posible para obtener la mayor cantidad de datos para eso tenemos que hacer mediciones realizar dibujos fotografiar registrar en video si fuera posible y usar todos los instrumentos y accesorios que permitan el contacto cuidadoso con las capas y nos ayuden a reproducir la forma exacta como vamos encontrando los especímenes esta experiencia no será suficiente pero puede servir de referencia para futuros trabajos de desencarnelamiento para futuros de desencarnelamiento de desencarnelamiento de desencarnelamiento de desencarnelamiento por un momento hay un дело con las capas muchísimos 17 horas a pensare una tanta en cada des inc